¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Alex Paga, si no me conoces, soy mexicano, vivo en París y en este canal les cuento de mi vida y todo lo que hago. Yo usualmente hago videoblogs, así que si no estás suscrito, suscríbete al canal, checa mis otros videos, seguramente la verdad es que te va a gustar. Bueno, pues lo que ven en el título es verdad. Ocurrió una desgracia, jamás pensé que me fuera a pasar a mí. Bueno, es algo de lo que yo me preocupaba. Sí, me robaron mi teléfono, me asaltaron en el metro de París. Es un evento que me ha tenido bastante... de malas. No sé cómo explicar la sensación, o sea, me siento bastante mal de que haya ocurrido y no por el hecho del celular, sino que siento que la agresión me afectó mucho, ¿saben a mí? Fíjense que estos días no he estado haciendo mucho, he estado bastante ocupado, he pasado días con respecto a este problema, pues que yendo a la policía y cosas así. Entonces no les he grabado un vlog, no he salido casi de mi departamento, no he hecho nada interesante. Aparte, ya ven que siempre que yo soy el señor del clima y siempre les ando contando, pues estuvo haciendo muy bonito clima como pudieron ver en los otros videos. Pero ahora tiene como unos días en los que está gris, 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 gris el cielo. El departamento está mucho más oscuro de como lo ven en la cámara ustedes, porque la cámara hace todo más claro. Y ha estado lloviendo bastante y pues nada, o sea, ha estado bastante triste el clima. Pero bueno, no he estado saliendo, no he estado haciendo nada. Así que el video de hoy va a ser un video un poco raro, un poco corto, si acaso. Pero de todas formas quería contarles lo que me había pasado. Pero bueno, de todas formas, el otro día les grabé un clip contándoles la historia, así que vamos a ponerlo justo ahora. Bueno, fíjense que me pasó algo súper feo que siempre había temido que me sucediera viviendo por acá y que me había tocado ver qué le pasaba a otras personas, pero nunca a mí. Y es que me robaron mi teléfono celular en el metro de París. La verdad es que me he estado sintiendo súper triste al respecto, no sólo por el teléfono como tal, porque yo sé que son cosas materiales. Estoy contento de que no haya habido nada de violencia, que no me hicieron nada a mí. Pero fue como un shock muy grande, fue un momento muy feo. Y después de eso, sobre todo, no me lo he podido quitar de la cabeza, no he podido descansar. He estado soñando con el evento todo el tiempo y así, entonces ha sido muy, muy difícil. Pues fíjense que yo iba de camino a... Yo tenía que encontrarme con Ben cuando él saliera de trabajar el domingo. Pero yo me había desocupado de hacer lo que estaba haciendo temprano, entonces decidí venirme a mi casa para hacer un poco de tiempo y luego irme con Ben para no estar en la calle dando vueltas. Entonces cuando ya estaba en la línea del metro, me di cuenta, empecé a sacar cuentas de las estaciones que faltaban y todo. Y dije, no voy a alcanzar, voy a llegar a mi casa y casi luego me voy a tener que salir, entonces mejor me regreso y me voy con Ben. Lo que hice fue que salí en una estación, subí las escaleras y solo me crucé al otro lado para agarrar el mismo tren que iba para el otro, en el otro sentido. Y cuando hice eso, llegó el metro y se abrieron las puertas y hubo una persona que salió. Pero luego ese mismo sujeto se metió detrás de mí otra vez al mismo metro. Estaba pretendiendo como que se le perdió, como que estaba perdido viendo las estaciones y así. Se me hizo un poco raro, pero yo dije, bueno, no sé, no le di mucha importancia. El metro venía algo lleno, así que estuve de pie y esta persona estuvo de pie junto a mí. No realmente junto a mí, de hecho, adelante de mí, realmente mucho tiempo, fácil, unos 25 minutos estuvo ahí. Entonces pasaban muchas estaciones y tal. Yo sé cómo operan estas personas. Cuando no te quitan las cosas de tu bolsa o a escondidas y no te das cuenta, lo que hacen es que antes de que las puertas del metro vayan a cerrarse porque hay un sonido, arrebatan las cosas de las manos de las personas y ellos corren y brincan y a veces tú ni siquiera puedes salir detrás de ellos porque las puertas se cierran. Entonces siempre que ando yo en el metro, cuando las puertas se van a abrir, yo escondo mi teléfono, escondo mis cosas. Y ya que las puertas se vuelven a abrir, lo vuelvo a agarrar para estar seguro. Y así la estuve haciendo, es por eso que esta persona tardó tanto tiempo en robarme el teléfono. Pero fíjense que estaba mandando el mensaje a mi mamá, se me fue la onda, me descuidé un poquito y nada más sentí el arrebatón del teléfono de mis manos. Y tuve como un minisegundo en el que como que estás pensando en otra cosa y así dices, what? Entonces vi que salió corriendo el tipo, las puertas se cerraron, pero yo ni siquiera pensé y fui corriendo atrás de él y las puertas se cerraron en mí y me aplastaron. Así, se me cerraron las puertas, que normalmente lastima bastante y no sentí nada, yo creo, de la adrenalina. Y me fui corriendo, o sea, ya que se pudieron abrir, me fui corriendo detrás de él como loco en la estación y yo quería gritar que lo detuvieran y no me salía voz de la garganta porque estaba como en shock o no sé. Vi un señor que traía una carriola en la cual no había bebé ni nada, estaba con su familia y volteó porque vio a esta persona corriendo a todo lo que daba y luego me volteó para atrás y me vio a mí corriendo y yo nada más le apunté con el dedo como de, yo quería decir como de detenganlo, ¿no? Pero no pude. Y en esta estación, que es en la estación de Tuilería, donde está el jardín, esta estación termina, hay unas escaleras y casi luego luego hay una puerta que da a la calle. No todas las estaciones del metro son así, hay muchas en las que tienes que hacer muchas otras cosas. Obviamente yo corrí lo más rápido que pude, pero no lo alcancé, nadie de las personas que estaban ahí ayudó a que nos escapara y ya que llegué afuera, pues ya estábamos en la calle, había mucha gente y lo perdí de vista. Y me sentí súper desamparado, me sentí súper mal, bajé corriendo, le dije a los de la estación, porque siempre hay como unas oficinitas ahí, les dije, oigan, me acaban de robar el teléfono, no sé qué. Literal, les pudo haber dado más igual. No les importó, para nada. Y me pidieron la descripción física de la persona, se las anotaron en un pedazo de ticket y ya. Me dijeron que tenía que ir a la policía. Lo que hice fue irme de todas maneras con Ben. Ya le dije, oye, ¿quieres me robarán el celular? El otro estaba así de no puede ser. Y ya Ben me ayudó como a bloquearlo, porque mediante tu iCloud puedes bloquear el teléfono. Ben me ayudó a bloquearlo y me fui a la policía. Me pidieron que trajera el número IMI o algo así, que es un número de 15 cifras, muy largo, que obviamente nadie trae en el bolsillo. Que sin eso no puedo meter el documento como tal, ¿saben? Entonces, me dijeron que fuera a mi casa, que buscara ese número y que me fuera a la policía más cercana de mi domicilio, lo cual fue lo que hice. Me tuvieron como 20 minutos ahí y me dijeron que no había nadie que pudiera tomar mi, como, es que no sé, ahorita no tengo las palabras, o sea, no había nadie que pudiera como hacer el documento, llenar la queja o el, ¿saben? Y pues nada, me dijeron que lo hiciera por internet y que ellos me marcaban para ir a recoger la hoja. Y ya venía súper triste, venía súper así, porque, bueno, este teléfono yo no sabía si me lo compraba o no. Me costó mucho trabajo decidir comprarlo porque era un teléfono muy caro y lo compré apenas hace como 6 meses. Obviamente, como a todos ustedes, a mí me cuesta muchísimo comprarme mis cosas. Me cuesta mucho ganar mi dinero y se siente súper feo ver a alguien que te lo quite nada más así. Y como les digo, estoy contento de que no hubo violencia, de que no me asaltaron como tal ni nada. Pero al mismo tiempo me siento súper triste, me siento súper, es que fue una agresión en realidad, entonces me siento agredido. Y me ha tenido bastante triste estos días porque, pues literal, no sé cómo lo voy a hacer para comprarme nuestro teléfono. Es un gasto muy grande, muy inesperado que, pues nada, voy a tener que hacerlo. Y obviamente, pues ahora, hacer 15 mil veces más precavido en el metro. Que ya le tengo como cosas, estoy como traumado, se los juro. No quiero ni subirme al metro, no quiero nada, no quiero saber de nada. Para que sepan todos los detalles de cómo ocurrió, si ustedes andan en París algún día o en cualquier ciudad grande en general, tengan mucho cuidado porque estas cosas suceden todo el tiempo. Y pues nada, fíjense, yo que me considero bastante precavido, que yo he visto cómo sucede y que ya me los conozco, me pasó por un segundo de descuido. Así que ni modo, pues ni modo. Hay que continuar, hay que seguir las cosas y seguir siendo precavidos. Fíjense que también hay muchas cosas que están volviendo a la normalidad. Por ejemplo, Ben ya volvió a su trabajo normal. Él estaba trabajando muy poquito, hacía mucho trabajo desde casa. Pero bueno, ya como las cosas están aquí volviendo a la normalidad más y más, ahora ya está yendo a trabajar todos los días, 7 horas al día como se hace acá. Entonces, por eso es que no lo están viendo, por eso es que ahorita no está aquí. Y supongo que en varios vlogs que luego le siga lo van a ver menos presente. Porque pues obviamente él está trabajando y luego llega de trabajar cansado. No se preocupen que él va a seguir saliendo en los videos, solamente que creo que ahora se va a notar un poquito la diferencia porque prácticamente ha sido un año de pandemia en la que pues ha estado súper aquí todos los días. Es un momento raro, es un momento de readaptación para todo mundo porque también nos tuvimos que adaptar a la pandemia. Ahora nos tenemos que readaptar a volver a salir. Por lo pronto la situación en Francia ahorita es que ya no tenemos toque de queda por fin porque estábamos todo el tiempo, todo el tiempo tuvimos toque de queda. O sea, tuvimos a las 6 de la tarde, luego lo recorrieron a las 7 de la noche, luego a las 9, luego a las 11 y el domingo pasado se acabó el toque de queda. No sé si fue el domingo o el lunes, no, fue el lunes. El lunes, perdón, el lunes pasado fue que se acabó el toque de queda y de hecho el lunes pasado fue la Fête de la Musique que es un evento que sucede en toda Francia a la Fiesta de la Música. Marca el inicio del verano, a todo mundo le gusta, le encanta. Cuando sales a las calles hay música por todos lados, la gente en el metro va cantando, hay coros, hay cosas así. Ese día no andaba grabando video porque la verdad andaba súper bajoneado porque me acababan de asaltar. Pero fuimos a un concierto que nos invitaron en un lugar y fue la primera vez en el que estuve en un lugar reunido con tanta gente desconocida. Ya no traíamos cubrebocas. Y claro, como les digo, este es un momento de readaptación en el que todos tenemos que volver a retomar nuestra vida que obviamente dejamos atrás. Este día fue la locura, todo mundo de verdad estuvo afuera. Como ya no teníamos toque de queda, la gente estaba hasta súper tarde en la calle. Les digo, los metros estaban llenísimos. Obviamente el cubrebocas pasó, ya quedó de lado ese día. Por lo pronto ya tenemos chance aquí en Francia de no usar el cubrebocas en la calle, pero en lugares cerrados sí se tiene que usar. Así que bueno, ya vamos avanzando. Los bares y los antros o los clubs nocturnos ya van a volver a abrir también el próximo mes. Creo que el 9 de julio abren. Así que prácticamente la vida ya está volviendo a ser normal. Ya está empezando a venir gente de vacaciones. Ya pueden entrar aquí si comprueban que están vacunados para que se pongan las pilas por si quieren venir. Aunque yo les aconsejaría esperar un poquito más todavía. Y obviamente como todos volvimos a trabajar, los ladrones también volvieron a trabajar. El otro día andábamos Ben y yo caminando por los Campos Elisios y nos cruzamos con las Gaday y Lafayette de los Campos Elisios que tenían toda una decoración increíble de Pokémon. Nunca me había tocado ver algo de Pokémon o de anime así en París. Así que se los grabé y esos clips no los había podido subir. Así que aquí los tienen. Oigan, fíjense que de casualidad andamos caminando en Campos Elisios y pasamos a las Gaday y Lafayette de aquí y todo está de Pokémon. Todo. Incluso hay una Pokébola gigante justo en medio. Miren. Se ve increíble. Nunca había visto algo de Pokémon en París. La verdad jamás. Siempre lo hacen de personajes franceses o cosas más como, no sé, conocidas, pero internacionalmente, pero como que van un poco con París y esta vez pues Pokémon. Literal me siento como en Japón. ¡Yay! Miren, tienen este tipo de como gorras, lentes, un montón de cosas. Incluso este Pikachu lo puedes comprar si quieres por la módica cantidad de 5.900 euros. ¿Qué tal, eh? ¿Puedes entrar a la Pokébola? ¡Ay! ¡Qué chistoso! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Pues ya. ¿Vas a tomar una foto? Sí. Miren, lo chido es que la entrada está hecha así, miren. Un Pikachu gigante. Y como todo es de luces, la pueden decorar bien padre y pues obvio, vas entrando y miren. Están todos los... los outfits de Pokémon. Está muy cool, ¿no? Miren que están festejando los 25 años de los Pokémon aquí en los Galería Faire de Champs-Élysées. Me pareció muy lindo, me hizo súper bonito y aparte tenían muchas cosas muy interesantes y me gustó mucho, estuvo divertido. Bueno, pues eso es todo lo que les tengo que compartir el día de hoy. Sé que no es un video muy feliz, sé que no es un vlog como los que están acostumbrados y les gustan, pero así es la vida. Este canal se trata de que yo les estoy compartiendo mis experiencias y esta es una experiencia que me sucedió y pues nada, o sea, se nota que no estoy como de súper ánimo, yo lo sé, pero no se preocupen, o sea, estoy bien, pero me causó como un shock muy fuerte. Entonces, no sé, estoy intentando salir adelante de eso todavía en estos días. De todas formas, no los quería dejar sin video el día de hoy. Yo sé que Ben compartió en su Instagram, que si no nos siguen, se los dejo siempre en la cajita de abajo. Ben compartió en su Instagram que me habían robado el teléfono y sé que mucha gente por ahí se enteró. Yo ahorita no he subido nada a Instagram, a pesar de que tengo un teléfono provisional, me ha costado muchísimo porque obviamente es reconectarme a todos lados. Fíjense que la compañía de teléfonos con la que tengo mi plan del celular es una tontería. De verdad que a veces digo, Francia, ¿qué les pasa, no? Obviamente, ¿cómo se robaron mi teléfono? Yo no tengo mi línea, ¿saben? En este, perdón, plantita. No tengo mi línea en este nuevo teléfono y yo lo que tenía era algo que se llama una eSIM, que es una tarjeta SIM pero virtual, o sea, es algo que tú como que descargas en tu teléfono. Y quería hacer lo mismo para mi teléfono provisional. ¿Y saben qué me piden? Que me van a mandar un SMS, o sea, un mensaje de texto con un código a mi número. Yo ahí cuando estaba haciendo la petición ponía que me habían robado mi teléfono y de todas formas me dicen que me van a mandar un texto. Claro, ¿cómo voy a recibir el texto si no tengo mi teléfono? Que de hecho estoy súper en shock porque el otro... Ayer, justo ayer, se me ocurrió meter a Find My iPhone para encontrar a ver si salía. Obviamente, desde que me lo robaron, lo apagaron. ¿Y saben qué pasó? Que apareció. Apareció en un lugar a las afueras de París. Lo conectaron como cerca de las 7... Ah, perdón, a las 12 de la noche con 7 minutos. Y salió una dirección exacta. Así que, no sé. Mucha gente me ha dicho que la policía no va a hacer nada, pero creo que de todas formas les voy a decir. Porque, pues no sé. A ver si pasa algo. Cuéntenme si a ustedes les ha pasado algo similar. Sé que cuando la gente anda en Europa, estos ladrones y los pickpockets son expertos con los turistas. Así que, cuéntenme si alguna vez les pasó algo así. Cuéntenme si les ha pasado en sus países. Cómo se han sentido. Cómo han hecho para sentirse mejor al respecto. Algún consejo que ustedes me puedan dar. Me encantaría saber también de sus experiencias para no sentirme tan solo en el mundo con este tema. Ahora que estoy solo en mi departamento todo el día. Solo estoy pensando en eso. Déjenle un like al video para que me ayuden. Ahora no les digo que si les gustó porque no sé si les gustó o no. Pero déjenle un like. De todas formas, se los agradecería muchísimo. Cuando me comentan. De verdad, no sean tímidos en comentar. Si les gusta mi contenido, el que ustedes comenten me ayuda mucho. Para que YouTube recomiende mis videos también. Así que, aunque sea un emoji, aunque sea una frase cortita, se los agradecería muchísimo. Síganme en Instagram, ya se los he dicho varias veces durante este video. Por allá también podemos estar en contacto. Y si le pueden dar me gusta y compartir mi contenido. Cualquiera de los videos que les haya gustado. También se los agradecería muchísimo. Les mando muchos, muchos, muchos besos hasta donde estén. Cuiden sus cosas. Cuídense ustedes. Váyanse con mucho cuidado. No se confíen nunca. Porque sé que esta vez no me pasó nada. Pero sé que hay gente a la que le ha pasado cosas súper graves. Así que hay que tener muchísimo cuidado. No hay que confiarnos en ningún lugar. Y con esta reflexión los dejo. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo siempre. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Ok? Adiós.